No importa. ¿Quién viene a jugar hoy? ¿Pamela viene a jugar? Viene Pamela Paz. Viene David Caz. Viene José Castillo. Viene José Castillo. Viene de Australia, Sydney, señoras y señores. Sí, también de Ponle Play. Está todo Ponle Play. Ellos son bailarines profesionales, obviamente. Aparte tienen como 10 años menos de nosotros. Más. Y 10 metros menos también. Bueno, señoras y señores, nos vamos con más a esta hora. Porque los chicos tienen la palabra. Vamos a escuchar a estos chiquititos. ¡Limbo Calipto! Mi colegio es grande y tiene juegos y lo que más me gusta es computación. Porque ahí hay iPads y compas. Le daría de comer a los animales y regaría las plantas. Me gusta mucho. ¿Y por qué? Porque hay animales vivos y hay unas plantas bonitas. El poder de volar y de alimentar a las plantas. Con caramelos, chocolates y paletas. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Lindo, realmente, de los niños! 10 segundos para terminar de masticar y comer ¡El recreo! ¡Póndete! ¡Qué desorden! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿Quién desayunaron los chicos? ¡Hoy a deber! ¿Quién desayunaron? ¡Y les da el recreo! Creo que tomaron esas bebidas energéticas Señores y señores, el equipo en pleno de... ¡Poleplay! ¡Solo andando conmigo, solo poleplay! ¡Poleplay! ¡Polepaz! ¡Polepaz! ¡Polepaz Castro! ¡Polepaz Castillo! ¡Muy bien! Chicos, bienvenidos, ¿cómo les va? ¡Bien! ¡Bien, gracias! ¿Listo para divertirse o no? ¡Listísimo! Bueno, esto es muy fácil, el libro no tiene demasiado... Explicarlo es fácil, la cerco no tanto. Vamos a invitar también, porque viene desde Australia, ¿verdad? Ok. Nuestra nueva representante de la Asociación de Teleprompistas de Guatemala, ¡Sinni! ¡Bienvenida! 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 No, sí, ustedes, ¿quién es la única Cindy de Australia? Usted, nada más, por favor. ¡De Teleprompista! Bueno, chicos, ¿cómo vamos el equipo? Vamos todos. No hay equipo acá, vamos, le vamos pasando de una vez, ¿verdad? Bueno, vamos. ¡Ahora que va a ser individual! ¡Arranca el limbo, señores, señores! ¡Ey, ey, ey! ¡Empezamos! ¡Vamos, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Limbo calipto! ¡Bailadito, bailadito, bailadito! ¡Está real! ¡Ah, el titulado! ¡Qué tenegrito! ¡Ah! ¡Está tirando Gangnam Style, ¿sí? ¡Es muy! ¡Era pulgada más ya no! ¡Ah, no! ¡Muchas, me tronó la España! ¡No, no, ahorita no! ¡Ahorita no! ¡Está ahí, Evo! ¡Ahorita! ¡Ere un feliz! Miren, qué pronunciado, ¿eh? Ah, claro. ¿Vos querés que gatiemos a nivelador? Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Siente la cara, hombre. Eso, María René, mirá. A la madre de René. Está bien, está jugando. Aquí ya se empieza a caer. Yo a ella no paso. No puedo bailar. No, no puedo. ¡Bien, Ricardo! ¡Mira! ¡Madre santa! Ya no, mucha. Así me pasa corriendo, así me queda. ¡Liberador, por favor! Una cámara acá para tomar estos bros. ¡Liberador del impo oficial! Una cámara acá, ¡vamos! ¿Correcto o no? ¡Sí! ¡Vamos! Para darse de ilegalidad. Para ir gobernación departamental. ¡Vamos, Mayros! ¡Eh, eh! ¡Ay! Es que así, así sí, así sí. ¡Yo no puedo! ¡Yo no puedo! ¡Así sí! ¡Pero la María René! ¡No puede! El José está brincadito, ¿lo hace? Sí, va, Pamela. ¡Maria René pasa de la vista! ¡Y todavía le queda suelo! ¡Bien, bien! ¡El pelo, el pelo! ¡No, ya no! ¡Ya me dolió la tinta! ¡Ey! 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 ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Otro más! ¡Yo sapo! ¡Ya me dolió mi columna! ¡Y me voy a que tengo tiempo en el sopa! A ver la nivelación, por favor, señor director. ¡Me da la cara! ¡Me da la cara! ¡Está en el lado oficial! ¡Es correcto! ¡Vamos, Mayrén! ¡Vamos, Mayrén! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Todo somos suyos payasos! ¡Ey! 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 Guacho es muy feliz. ¿Quién la haces? Con razón pedí cuatro. Hay que agacharse primero. Era mi estilo. ¡Ya está, Liza! ¡Ahí está! ¡La verdad es que somos un equipo! ¡Ya, ya, ahora sí ya! ¡La roja! ¡Para abajo, para abajo! No, pero a ver, ahora sí hagamos el concurso. Los que ya no pasamos, no participemos. ¡No puede ir afuera! Los que sí siguen, a ver quién gana. Vos sí podés, Andy. Andy, vos sí podés, vos sí podés. Bueno, el Andy sí puede. Ya todos se dejaron para este lado. Los que lo hicieron muy mal y estamos los que lo hicieron. ¡Ah! Sinceramente, sinceramente. María René, lo hizo muy bien. ¡Wow! ¡Qué pila! Es la única representante de Viva la mañana. No lo hicieron, no entiendo el éxito de ese matrimonio. Muy bien. Bueno, la carnita, la carnita. Muy bien. El éxito de ese chicharrón. David también lo hizo muy bien. Muy bien. ¡Bravo! Pues el productor, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos o no? ¿Lo hizo bien? Sí, sí, lo hizo bien. Lo hizo bien. Bueno, lo hizo muy bien. Lo quieren ver caer, ¿verdad? Mala boca. Marisa también lo hizo muy bien. Marisa también lo hizo muy bien. ¿Con tacones? Bueno, y ve. El chicharrón es pésimo, ¿verdad? No, no, no. Pero Pamela sí puede. ¡Sí, puedo! ¿Lo hizo muy bien? ¿Lo hizo muy bien? Sí puede. Lo que pasa es que... Eso depende de su viaje de uno para abajo. Se le hace en la que no. ¡Va al micrófono, Pamela! Ahora, Sidney, en Australia es más o menos... O es algún otro... Ella pasó caminando todas las veces. Ella jugaba con Kidman, ¿verdad? Bueno, ¿es igual o no el limbo en Australia? Es igual. Es igual. Es igual. Ojo. 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 El que no lo vaya haciendo, va quedando eliminado. Así vamos a ver quién gana. Hoy sí, pues. En serio. Y atención que tenemos, el trofeo, señoras y señores, ha traído directamente... Nuestra producción no ha escatimado en detalles y tenemos el trofeo para el que gane en este momento el limbo. Es de oro. La música, maestro, por favor, arrancamos. Ahí está. ¡Vamos! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! Mira, la técnica que la aprendí de aquí, porque primero se agacha así, ¿verdad? Ajá. ¡Ya perdió! ¡No! ¡Fuego! ¡Venga, para acá vamos! ¡Venga aquí con nosotros los perdedores! ¡Ay, no puedo! ¡No puedo! ¡Maria René! ¡Ay, no! ¡Fuera! ¡Venga, para acá! ¡Que está muy bajo! ¡Ay, no! ¡Eso no, muchas! ¡Oh, guay! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos, Marisa! ¡No puedo! ¡Ahí vamos! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Ya está imposible! ¡Baje, baje, va! Por lo menos el meneado de hombros lo tiene. ¡A ver! ¡Fuera! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Venga, Australia! ¡Vamos, Australia! ¡Vamos, Australia! ¡Ya no se puede! ¡Es muy difícil! ¡Es difícil! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Niveladores! ¡Vamos! ¡Vamos, Play! ¡Vinalistas, señores! ¡Señores! ¡Un poquitito más abajo para los finalistas! ¡Pero no muchísimo! ¡Por favor! ¡Señores cubrijuenses, por favor! ¡A la línea de... ¡Pero qué bárbaros! ¡Miren, muchachos! ¡Ahí, ahí! ¡Para mí es más fácil saltar eso que pasar abajo! ¡Ahí está! ¡Por favor, Nivelador! ¡Pero! ¡Pero voy a pasar saltar eso! ¡Yo voy a pasar saltar! ¡Ahí está! ¡Le pasamos para arriba, así! ¡Más fácil! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Bueno! ¡Llegó la gran final, señores y señores! ¡Se disputa! ¡Vamos a ver! ¡Vamos, Juan de Play! ¡Vamos, Juan de Play! ¡Vamos, Juan de Play! ¡Ah! ¡Qué jugo! ¡Adelante, por favor! Muy bien, cortecito. Muy bien, Sky y Fernando. ¡Vamos, Daniel! ¡Vamos! 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 ¡Ganador de acertar! ¡Bien! ¡Bien! ¡Es avance! ¡Móllense! 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 ¡Ya puedo morir en paz! ¡Gracias! Ahora tiene que pasar ahí abajo con el trofeo. ¡Ah, no, no! ¿En segundo lugar? ¡En segundo lugar, señoras y señores! ¡Aquí se va a ir! ¡Es que siempre quiso a Maynard! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Eso es! Bueno, señoras y señores, ¡aplauso para el equipo de Polen! Bueno, ¿cierto que te vas a Europa o no, Pame? ¿Sí? ¡Sí, es así! Sí, me voy a Europa. Bueno, ¿ya estás lista? ¿Qué vas a hacer por allá? Estoy listísima, nos vamos el 3 de noviembre, es un tour maravilloso, solo de jóvenes. Nos vamos solo jóvenes, 20 días, 15 países por Europa. Si ustedes se quieren inscribir, solo tienen que llamar al 2205-9494 en este momento para que les cuenten cómo hacer, y así nos vamos juntos al tour. ¡A la calle! ¿Ya tiene balita esa y todo lo más o no? Sí, ya tengo todo listo, ya compré ropa. ¡Buenísimo! ¡Está precioso el sol! ¡Está lindo! ¡Está lindo! ¡Está lindo! ¡Está lindo! ¡Buen show que decoraste sin acuerdo en ese reto! ¡Qué bonito te quedó! ¡Muy bien! ¡Hace su propia ropa! ¡Vuelta! 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 Se acerca el día del año que los guatemaltecos mostramos que tenemos un gran corazón, el Magdía Feliz...